¡Canaván, carnaván! ¡Carnaván, te quiero! ¡Tilililililii! En el mundo entero ¿Qué se dice en estos casos? ¿Feliz carnaval? Pues... ¡Fener carnaval, cuchopletillas! ¡YiiMed! ¡Uah, cuchopletillas! ¡Hola! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Pues estamos a día 6 de febrero, efectivamente Wonder, y hoy no es carnaval, es mañana, pero hoy salen las comparsas y salen los niños disfrazados y toda la pared infernalia que se monta en carnaval. Pero nosotros somos tan guays que mañana también lo vamos a celebrar, porque mañana hacen como un concurso de niños pequeños y bebés de carnaval y hacen actividades y hacen un montón de cosas, entonces queremos llevar a Martina. Así que estamos muy contentas hoy, hoy es un día de un poco de fiesta, así que bueno, el caso es que hoy, bueno, mañana mi abuelo cumple 70 años, no, 71 años cumple mi abuelo, mi abuelo es un chaval jovial que aparenta muchos menos, no, la verdad es que aparenta menos y se cuida muchísimo. El caso es que hoy vienen mis tíos a comer a casa de mis abuelos y a tomar la tarta, el café y todo ese tipo de cosas, así que vamos camino de casa de mis abuelos porque es la una de la tarde ya y pues sobre las dos o así llegarán mis tíos. La verdad es que mis tíos siempre se retrasan, siempre, o sea, a ellos para que vengan a las dos tienes que quedar con ellos a la una, porque así te aseguras de que vienen a las dos, porque siempre se retrasan un montón. Así que hay que darles el regalito y todo ese tipo de cosas, así que hoy celebramos carnaval, celebramos el cumpleaños de mi abuelo. Y Jonathan no ha podido venir porque el pobrecito está con el trabajo hasta los topes y estos tres días últimos ha tenido que estar doblando, ha estado de partido, así que es lo que toca con chufletillas, lo mismo de siempre, lo mismo que os cuento. Pero a partir de mañana ya está de vacaciones, vamos a disfrutar esta semana, bueno, nueve días que tiene de vacaciones y la vamos a disfrutar en familia, ya era hora que le diesen las vacaciones de invierno, encima se ha cuadrado para que cayese en mi cumpleaños, así que estoy súper feliz, porque seguramente hagamos algo y disfrutemos estos días en familia, que la verdad es que nos viene genial, de verdad. O sea, cuando una persona trabaja mucho y luego tiene vacaciones es como que lo disfrutas el doble. Y aunque no vayamos a salir de aquí ni nada, pero bueno, o sea, no nos vamos a ir de viaje ni nada, pero bueno, lo vamos a disfrutar un montón. Y bueno, estos días no he subido blog. Si no me seguís en Snapchat, seguidme en Snapchat porque ahí cuento cosillas, veis un poco de mi día a día, cosas que no pongo en cámara porque digo, esto es una tontería, voy a hacer gilipichis, no, en serio, pero que ahí saco momentos así graciosos y tal, y está genial, o sea, me lo paso muy bien, creo que le estoy empezando a coger el rollito. Y nada, dije en Snapchat que el jueves y el viernes, o sea, el jueves y el viernes, he estado súper mala con los ojos, me entró como una especie de conjuntivitis, y los tenía súper secos, me dolían, me lloraban, es que apenas podía ver y... O sea, un desastre monumental, un desastre monumental, llena la cara de ronchones rojos. Es raro porque a mí me suele pasar cuando me suele venir la primavera y me suele venir la alergia estacional, pero vaya, que no sé por qué sería, pero bueno, que ya me encuentro mucho mejor, en más, hoy me he maquillado, lo que pasa es que no me he echado la raya ni nada porque no quiero que me entre nada dentro del ojo, así que bueno, cuchofletillas, pues eso. Vamos a coger el tranvía y vamos ya a casa de los abuelos. Martina. ¿Vamos a casa de los abuelos? ¡Vamos a casa de los abuelos! ¡Llamala, ya ya! ¡Ya ya! ¡Llamala, ya ya! ¡Ya ya! ¡Uy! ¿Eh? 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 ¿Ahora con la botonilla? ¿No con los botones? Algo de los botones se está mirando. Mi abuela está haciendo cocido para comer. ¿Verdad abuela? Sí. Cocido madrileño. Borrachilla Borrachilla Con ese cunillo Oiga Señorita Cura que solamente el culo se cae Vamos a comer cocida Martina Martina tiene ya hambre El pan no El pan no te lo da El regalito del abuelo El abuelo no sabe abrirlo Son los nervios Abuela Unas tijeras No vale echarlo tipo ambientador Esta es buena Por si alguien me lo pone Esta colonia no es de echarse así como así Esas no son como las que me regaláis Se lo intento explicar Pues este es el alcalde Este es un político Trae al oso Que lo vamos a poner a dos A ver No, no quiere Bueno cuchofletillas Pues ya he salido de casa de mis abuelos He salido un poco antes Porque tengo que ir a descambiar unos zapatos Y es que resulta que Yo a Jonathan no le compré nada por su cumpleaños Porque él quería un juego Y ese juego salía en febrero O sea que salió ayer Así que ayer fui Fui a por él Y de paso pues me pasé por el Maribá Por la zapatería Y me compré unos zapatos que estaban rebajados Que me gustaban mucho Pero es que son asesinos Me los he probado en casa Y eran como Madre del amor hermoso Era Insufribles Así que voy a ver si Porque es que yo lo que pasa Es que tengo un pie muy chiquitito Tengo un 35 ¿No? Pero lo tengo chiquitito y gordo Y muchas veces tengo problemas Porque el 36 Me viene grande O se me sale Y es un coñazo O sea Tengo un pie Rarísimo Y nada Pues eso Voy a ver Si me compro otro Si lo descambio Lo devuelvo No tengo ni idea No sé si enseñaros el zapato Probablemente no os guste Porque son un poco raros Como dice mi abuela Son muy llamativos Y Jonathan No le gustaron nada Que son muy raros Pero bueno Es que no sé A mí me llamaron la atención Me los probé y me gustaron Pero Oye Para gustos los colores Voy a ir a ver Si os lo puedo enseñar Aunque sea por aquí Por la calle Mirad Cuchufletillas Son estos que veis aquí Como veis Llevan plataforma Y son así emplateados Con pico Así en forma de señor De zapato de señor Son raros La verdad Yo que sé A mí me gustaron Bueno cuchufletillas Bueno cuchufletillas Pues ya he ido A descambiar eso Al final me he cogido Una talla más Porque es que me gustaban Mucho puestos Y digo Bueno Aunque me vengan Un poquito grandes Pero es que Sé que me los voy a poner Aunque es una mala idea Cogerse talla más pequeña O talla más grande Pero bueno No los voy a poner Es que me gustaban mucho Y al final He entrado a Benetton Y he pecado Con dos cositas Para Martina Las rebajas Es que estaban al 70% Y no me he podido resistir Y ahora he quedado Con mis amigos Natalia y Roberto Que vamos a ver Las comparsas de carnaval Y vamos a ver el desfile Y todo el rollo Ya veo mucha gente Por aquí disfrazada Así que Vamos Adiós Está dormido 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 No es para nada No es para nada Se está dormido Está dormido Al aire Está estirada Tiene mucho sueño Sí Uy Uy ¿Qué es eso, hija? Me estoy soñando No tenéis frío Podréis moveros más Siete frías Esos Sí No tenéis Las trías Esos Los Los El Los Los L presidente Se T 1996 Se ¡Adiós! 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 ¡Hola, Matiña! ¡Morti! ¿Cómo es? ¡Adiós! ¡Morti! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!